Música Queridos hijos y amigos, los invito en esta cuaresma 2018 a que dirijamos nuestra mirada en este tiempo de penitencia y de oración a Cristo crucificado que muriendo en el Calvario nos ha revelado plenamente el amor de Dios. Allí en el misterio de la cruz se revela enteramente el poder irrefrenable de la misericordia de Dios Padre para reconquistar el amor de su criatura. Él aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo unigénito, la muerte que para el primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia se transformó de este modo en el acto supremo de amor y libertad de Cristo, el nuevo Adán. Queridos hermanos y hermanas, miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él es la revelación más impresionante del amor de Dios. En la cruz Dios mismo nos invita, nos pide, nos suplica, podemos decir, el amor de su criatura. Él tiene sed del amor de cada uno de nosotros. El apóstol Tomás reconoció a Jesús como Señor y Dios cuando puso la mano en la herida de su costado. No es de extrañar que entre los santos muchos hayan encontrado en el corazón de Jesús la expresión más conmovedora de este misterio de amor. En verdad, sobre el amor en el que se une el don gratuito de uno mismo y el deseo apasionado de reciprocidad impunde un gozo tan inmenso que convierte en leves incluso los sacrificios más duros. Jesús dijo, yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La respuesta que el Señor desea ardientemente de nosotros es ante todo que aceptemos su amor y nos dejemos atraer, atraer por él. Aceptar su amor, sin embargo, no es suficiente. Hay que corresponder a ese amor y luego comprometerse a comunicarlo a los demás. Cristo me atrae hacia sí para unirse a mí, para que aprenda a amar a los hermanos con su mismo amor. Mirará al que traspasar. Miremos con confianza el costado traspasado de Jesús, del que salió sangre y agua. Los padres de la Iglesia consideraron estos elementos como símbolos de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Con el agua del bautismo, gracias a la acción del Espíritu Santo, se nos revela la intimidad del amor trinitario. En el camino cuaresmal, haciendo memoria de nuestro bautismo, se nos exhorta a salir de nosotros mismos para abrirnos con un confiado abandono al abrazo misericordioso de Dios Padre. La sangre, símbolo del amor del buen Pastor, llega a nosotros especialmente en el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús. Nos implicamos en la dinámica de su entrega. Vivamos pues esta santa cuaresma como un tiempo eucarístico, en el que, aceptando el amor de Jesús, aprendemos a difundirlo a nuestro alrededor con cada gesto y palabra. De este modo, contemplar al que traspasaron, nos llevará a abrir el corazón a los demás, reconociendo las heridas infligidas a la dignidad del ser humano. Nos llevará particularmente a luchar contra todas formas de desprecio de la vida y de explotación de la persona y aliviar los dramas de la soledad y del abandono de muchas personas. Y es ese el objetivo de nuestro plan pastoral en nuestra diócesis de Granada, hacer comunidades y parroquias misericordiosas, misioneras. Que la cuaresma sea para todos nosotros una experiencia renovada del amor de Dios que se nos ha dado en Cristo. Amor que por nuestra parte cada día debemos volver a dar. Ese amor al prójimo, ese especialmente al que sufre y al necesitado. Solo así podremos participar plenamente de la alegría de la Pascua, hacia donde caminamos en esta cuaresma. Que María, la Madre del Amor Hermoso, nos guíe en este itinerario cuaresmal, camino de auténtica conversión al amor de Cristo. A ustedes, queridos hermanos y hermanas, les deseo un provechoso camino cuaresmal y con afecto les envío a todos una especial bendición para que tengan una buena cuaresma y una buena Pascua. ¡Gracias!